Amigos míos, este descubrimiento es algo que me llegó con una agradable sorpresa. Entramos en materia de conspiraciones, hoy día va a ser más bien una desclasificación. Yo en varias conspiraciones anteriores he nombrado que vivir en Chile es un gran privilegio. Acuérdense que incluso en materia de la tierra hueca se decía que los portales privilegiados que contenía nuestro país como ingreso hacia reinos superiores o la capacidad de alcanzar otros estratos de más elevación dentro de lo que es la exaltación del espíritu y la amplitud del discernimiento podían pasar por este país. Es casi como que la fuerza energética del Tíbet se había pasado a lo clásico sector del Andes chileno. Pero sin embargo existe una nueva conexión con Chile con un misterio que tiene que ver con algo que asusta a todos. Señor director, estamos viendo algunas imágenes que atacaron el 27 de febrero de este año a Chile. Estamos hablando del terremoto. Terremoto que luego repercutió en el estado de California, en Estados Unidos, seguramente producto del mismo remesón y que luego tendría su consecuencia en China. ¿Qué curioso lo de China? Estamos terminando de ver lo de California antes de ir al sector oriente del mundo porque fíjate que fueron los chinos quienes detectaron lo siguiente. Una compra realmente insólita, inusitada en cantidad de parte de los Estados Unidos de bunkers. Es como si los gringos supiesen de algo y estuviesen preparándose para algo porque solo el mes pasado se gastaron. ¿Cuánto era la cantidad de plata por Alexis Sánchez? ¡20 mil dólares! Bueno, te lo digo al tiro. Multiplica eso por 5 y solamente eso fue lo que compró el estado de Washington a Nueva York en Bunker. ¿Cómo si esperaran que próximamente...? Están haciendo condominio de Bunker y cada Bunker es 50 mil dólares. Sí, señor. Porque lo que están tratando de vender y es asinar a cierta parte de la población porque saben que la cosa se puede venir muy brava. En fin, sobre signos del fin del tiempo como los que acabamos de mostrar, está mencionado en la Biblia, en culturas varias, pero solo una le puso fecha y mes y es esta raza en particular, ¿cierto? Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, esta raza principalmente fue la que, siendo adelantada en datos astronómicos, ¿cierto? Con una especie, ¿cómo decir?, de conocimiento prestado desde más allá de las estrellas, según ellos mismos dicen, como si los propios dioses hubieran descendido para entregarles algún tipo de sapiencia que los conectara de alguna manera, de forma directa con la Tierra y con todos los fenómenos astronómicos que a nosotros nos afectan, lograron crear lo que es el calendario maya. Bueno, precisamente los olmecas, los toltecas, fueron los que designaron cuál sería, según los peripios de las civilizaciones de nuestro planeta, algo así como el fin del mundo. Ellos son, por supuesto, la raza de los mayas. Vamos con el primer video, señor director. Muchas antiguas civilizaciones consideraban nuestra era como una época de grandes cambios, pero ninguna, excepto la maya, identificó el momento del cambio con tanta exactitud. 21 de diciembre de 2012. Ok, 21 de diciembre de 2012, fecha que todo el mundo ya... Es imposible que nadie esté ajena a ella. Sin embargo, hasta el momento no se habían entregado más datos sobre eso. Todos saben que esta fecha maldita, todos dicen, viejo, no va a pasar nada, solo un cambio de conciencia, esta cosa curiosa, donde, para entenderlo, como si hubiera una línea del ecuador de la galaxia, nuestro planeta Tierra se va a alinear con el centro de la misma y eso produciría cambios magnéticos donde podrían invertir los polos, lo que a su vez podría traer una serie de cataclismos en términos climáticos, lo que arrastraría problemas sociales, políticos, que todo el mundo mucho más sabe. Sin embargo, ¿qué pasa si yo te digo que en Chile está la verdadera respuesta de esta cultura que nos hemos hecho muchos tiempos? ¡Hola! ¡No, no, no! ¡No se los maya aquí! History Channel, tan serio como es este canal, lo descubrió y es aquí. Esto se va a charlar en nuestro país el próximo día más. Nosotros ya lo tenemos, por supuesto. History Channel te explica por qué es tan importante. Atención, vamos con este video y vamos con el arqueólogo Jim Tarnik. Todo empezó a principios de 1995, cuando inicié un viaje de cinco meses que me llevaría a cruzar todo México y Chile, donde esperaba poder visitar las famosas estatuas Moai de la isla de Pascua. Cogí un barco pequeño que me dejó en el archipiélago Juan Fernández, a unos 600 kilómetros de la costa de Chile, antes de dirigirme a la isla de Pascua. Así que monté la tienda, subí la vista y lo vi ante mí. Lo que vio Tarnik fue un monumento maya minuciosamente esculpido, pero su ubicación generaba más preguntas que respuestas. Ok, ¿por qué más preguntas que respuestas? Ya vamos dilucidando esto porque... Perdón, monumento maya en la isla de Pascua. Sí, señor, confirmadísimo. Arqueólogos de todo tipo, Jim Tarnik, el descubridor, se llevó no solo esos astrónomos que confirmaron el hecho con los mismos símbolos que están en el astronauta de Palenque en una de las pirámides de México, sí, señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los aztecas viajaron desde arriba en el mapa en aquellos tiempos, imagínate la cantidad de veces ellos en bote, llegar hasta esta isla, cierto, frente a las costas de Chile? ¿Por qué esta isla tiene algo muy particular, señoras y señores? Director, por favor, vamos con el siguiente entrega, mira. En total existen cinco eras mayas, cada una de las cuales está comprendida por un calendario de cuenta larga. Las cuatro eras anteriores terminaron de forma catastrófica, con la extinción de la humanidad. Ahora estamos en la quinta era. Los astrónomos, los príncipes y los chamanes mayas que crearon estos calendarios nunca crearon una sexta era. A ver, ok, entendamos esto. Según el calendario maya, existen cinco eras. Las cuatro primeras ya fueron destruidas y no hay una sexta. O sea, la que estamos viendo ahora y que ya se acaba, ¿cierto? Hay signos que te dicen que es la destrucción del mundo tal cual y lo conocemos. ¿Dónde se pueden ver esos signos? ¿Y por qué es importante ese monumento, curiosamente, impostado por los mayas en nuestro país? Es porque solo, y atención a lo que voy a decir, comprobado por los astrónomos, solo en la isla de Juan Fernández y ni en ningún otro lugar se van a poder ver los signos cuando comience lo que algunos llaman el fin del mundo. Solo aquellos que estén en la isla van a ser testigos con su ojo y sabrán cuándo esta acatombe va a comenzar. Por favor, el video, señor director. Atención, silencio, las preguntas al final del recorrido. Perner cree que esta página es una representación de lo que ocurrirá en el año 2012. En la última página hay una representación del último año del ciclo maya, el 2012. Aquí vemos que es el último año del ciclo del calendario de 5.000 años. Es probable que este eclipse represente el tránsito de Venus. Venus pasará por delante del disco solar y aparecerá como una mancha oscura. Este de aquí, que está bastante cerca del fin del 2012, representa el último eclipse solar total del ciclo del calendario de 5.000 años. Para hacerla corta, si yo tuviera que decir en el planeta Tierra, ¿dónde comienza el fin del mundo? En la isla de Juan Fernández. Ahí es el primer lugar donde toca y es el principio del fin. Si solamente ahí, aquellos seres humanos con conciencia y que tengan los ojos funcionando correctamente, podrán ser testigos del fraseo cósmico en el cielo que indican este final. Quiero terminar diciendo de que esto no termina acá, porque los signos solo se pueden ver desde esta isla. Sin embargo, el último grabado anterior, si me lo puede tirar acá, señor director, muestra al último monarca, cierto maya, que fue quien mandó a hacer este monumento en algo que está en un próximo documental, como así lo anunció History Channel, sentado sobre el monumento y la piedra que fue encontrada en esa isla, apuntándose al sur y como diciendo, no solo se van a ver los signos en esta isla, sino que los secretos de la transformación, de lo que va a pasar, de cómo evitarlo o de cómo salvarse, están en nuestro país y especialmente en esa isla. Mucho ojo con el sur, mucho ojo con Friendship, todas las conspiraciones se están juntando, que no se diga que no teníamos razón, gracias History Channel, gracias a ustedes todos por escuchar. Gracias a ti, Isla, gracias. Lo saco, pero la pregunta es, ¿los que tienen Juan Fernández, se van a salvar o van a ser los primeros que van a ver que se mueren? Yo lo que te puedo decir solo hasta ahora, May, son los primeros que lo verán. Lo otro te lo cuento otro día. Lo que tengo que contar yo en todo caso, y ustedes también, muchachas, es que yo como ayudante...